Hola y bienvenidos a Orientador Móvil, como instalar la Sync Car y la micro SD en un Moto E6S Pero para las personas que tengan este dispositivo y tengan poco de miedo a instalar la Sync Car o no sepan pues el proceso es muy fácil, pero para esto el equipo Orientador Móvil para algunas recomendaciones La primera y fundamental recuerden que hablando de la Sync Car que son esas que ustedes ven acá Este equipo maneja el tamaño más pequeño que es la Nano y recuerde esta diagonal que se forma en cada una de ellas que es muy importante para la instalación, la Nano, la Micro y la Sync Normal Entonces este equipo maneja es la Nano Los segundos son las diferentes llaves que ustedes van a encontrar en la caja Si ustedes no tienen una llave vamos a hacer la prueba con un clip normal, clásico Y lo tercero también es muy importante, este equipo soporta memoria micro SD La memoria micro SD debe ser clase 10, recuerden que en nuestro link van a poder consultar las diferentes memorias ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos a la parte superior izquierda, a este lado Vamos a tomar nuestro clip y vamos a abrirlo Entonces yo acá lo voy a abrir todo, vamos a utilizar nuestro clip Y acá como se dan cuenta si vea hay un orificio en este equipo Es muy importante para hacer la instalación de esto Yo acá no lo voy a hacer Pero por seguridad es muy clave que ustedes lleguen y lo apaguen Lo apaguen más que todo para instalar la micro SD Si no van a instalarme, digamos solo sin car, no hay necesidad Ahí saqué la bandeja, si se dan cuenta ahí están las diagonales que les comenté Ahí están, pero antes de eso lo primero que se recomienda Porque como es un poco más difícil es instalar primero la micro SD La micro SD va, si yo la coloco de esta manera no funciona Hay una única manera de hacerlo, sería así Vamos a mirar a ver, mire ahí está, se colocó muy fácil Y vamos a tomar a sin car Entonces recuerden esta diagonal Entonces yo acá que hago, tomo acá la bandeja Coloco con la diagonal hacia arriba Que es lo que me indica, no hay otra manera de instalarla Y acá hago lo mismo, trato de buscar la diagonal Por la esquina como quieran llamarlo Eso suele pasar también, que se salga muy fácilmente Y acá la vamos a colocar Entonces ya con cuidado Como eso se sale muy fácilmente Vamos a buscar el orificio Y tal cual como lo sacamos, volvemos a entrar Debe entrar de una manera muy suave O sea, así Si se les esforza, por favor sáquenlo Y vuelven y colóquenlo Entonces ya instalamos de forma chitosa La SIM card y la micro SD en este Moto E6S Vengo amigos, esperamos que este video tutorial les haya gustado No se olviden dejar cualquier duda, inquietud Comentario en la descripción del video Pues que trataremos lo más pronto posible De responder todas sus dudas En inquietudes No siento más, chao Hasta un próximo video Chao, chao Wow Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.